No le pedimos a nadie ni un carnet político, su votazo no, la comida es sagrada, es como el aire, todo el mundo tiene derecho a ello. De manera que a todas las organizaciones, especialmente de las fuerzas que mueven los CLAP, en el caso del PSUV, del Frente de Francisco de Miranda, todos saben que la línea nuestra es amar a la gente, nosotros no tenemos ni capacidad ni tenemos tiempo para odiarnos, nosotros no tenemos tiempo para esto, para reconstruir sobre la ceniza que uno desabastaba mucho del país. Y especialmente a sus dirigentes, que tienen que darle ahora la cara, no solamente al país, sino a las leyes, y que no vengan ahora que quieren ser gobernadores, alcaldes, porque no deben permitírselo, porque no quieren morar, están ellos autodescalificados.